Buenas, hoy vamos a hacer el unboxing del Moto G22 así que vamos a comenzar a abrirlo y luego de hacer sus características así que va a aparecer aquí, ¿vieron? como apareció impresionante, soy mago ahora pues lo dejaremos aquí un momentico y vamos a traer la herramienta especial que es esta, si exactamente esta es la herramienta especial por la cual abriremos el equipo y vamos a ver que rendimiento tiene como le van la prueba del tutu y que tan buen teléfono es, así que comenzaremos a abrirlo listo, ya abierto, vamos a sacarlo y tenemos aquí el teléfono, como pueden ver esta totalmente selladito me voy a quitar el forro, trae el forro puesto tiene un diseño bastante bonito, bastante elegante como pueden ver cuenta con cuatro sensores de cámaras por la parte trasera el sensor principal es de 50 megapíxeles y trae otros sensores vamos a quitar esto aquí tenemos el papelito, lo dejaremos por aquí para volvérselo a poner y lo encenderemos vamos a ver que más viene en la caja vienen dos manuales los llevaremos por aquí el cable de carga tipo C y viene también un cargador de 20 watts como pueden ver aquí 20 watts además de eso viene el pinchito que es infaltable porque si no como le ponemos la sincara y eso sería todo lo que viene en nuestra caja ahora vamos a comenzar a hablar de este teléfono que es un teléfono excelente de gama media como por ejemplo de su pantalla su pantalla es de 90 Hz con una tasa de refresco de 90 Hz ya he explicado varias veces que son los 90 Hz pero en si es la fluidez que tiene de imágenes por segundo la pantalla hay pantallas que son de 60 y otras de 30 ya casi no hay de 30 pero pues existe este teléfono tiene 90 Hz entonces tiene una mayor fluidez que un teléfono que solo tenga 60 Hz de tasa de refresco en una pantalla lo cual es excelente es una pantalla de 6.5 pulgadas Full HD Plus con una excelente calidad de colores y sobre todo muy bonita sobre su almacenamiento trae 4 GB de memoria RAM y 128 de almacenamiento lo cual es un... es algo muy necesario ahora porque si usted tiene un teléfono con muy poca RAM o con muy poco almacenamiento se le va a quedar corto y se le va a comenzar a trabar muy rápidamente así que esto es lo mínimo que se necesita para 128 y 4 de RAM por lo menos ahora hablando de sus cámaras podemos ver aquí que tiene en la parte trasera como había dicho 4 sensores el sensor principal de 50 megapíxeles es el que tenemos aquí con su flash en la parte derecha también tenemos el gran angular de 8 megapíxeles el sensor de profundidad de 2 megapíxeles y el sensor macro de 2 megapíxeles lo cual es perfecto para tomar fotos a muy cercana distancia tiene una cámara frontal de 16 megapíxeles como pueden ver esta foto en la parte de mi izquierda la cual tiene una calidad perfecta y sobre todo una nitidez muy buena su batería es de 5000 mAh y tiene un tipo de conector de carga tipo C lo cual es excelente porque suele ser más rápidos en carga los conectores tipo C también cuenta con jack de auriculares para poder conectar unos auriculares cableados y no tener que estar dependiendo del bluetooth que suele gastar más batería en los dispositivos ahora mismo voy a tomar una foto aquí en este momento para que puedan ver la calidad de la imagen que tiene este teléfono ahora ya visto la calidad de imagen que tiene este dispositivo podemos ver que es una calidad excelente sobre todo por su precio que es un precio bastante bajo más o menos lo pueden encontrar entre 650.000 y 630.000 así de precios al público lo cual es un precio bastante excelente por la calidad de imagen que tiene la radar en este momento pues estoy grabando aquí con el teléfono como pueden ver y la verdad es increíble la calidad de imagen que tiene que usar y sobre todo la fluidez como pueden ver la verdad es que se vino bastante inicio pues obviamente a encontrarlos no se va a ver igual pero pues realmente tiene una excelente calidad de imagen y sobre todo con un excelente gusto perfecto se ve y lo mismo con la cámara frontal como pueden ver aquí estoy grabando con la cámara frontal y la verdad se ve espectacular como pueden ver y sobre todo muy fluido se mueve uno y pues la verdad no se acaba y los colores realmente son muy reales pues sigue idéntico el color lo cual algunas cámaras pues no lo detectan igual se ve más amarillento no se ve el color como es entonces pues la verdad se ve bastante bien entonces por cámaras se los recomiendo ahora mismo tenemos aquí abierto youtube en el último video que hemos subido y vamos a ver la calidad de sonido que tiene este teléfono sobre todo para la reproducción de video que es muy importante que tenga un muy buen sonido lo de este teléfono lo de este teléfono la verdad tiene un sonido bastante bueno no pierde sonido y como pueden ver los bajonazos de sonido que hace que hicimos en la edición del video los tomado bastante bien se ve bastante fluido el sonido y no se escucha para nada para nada para que se ve bastante bien ahora lo de este teléfono ahora lo de este teléfono ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una pequeña prueba de antutu la cual va a consistir en que vamos a mirar cuál es el potencial de este teléfono para saber cuánto les podrá durar ya que pues entre un mayor puntaje pues el teléfono va a ser obviamente mejor y va a tener una calidad mayor al paso del tiempo obviamente si pasa el tiempo no se va a trabar no presentar problemas así que vamos allá bueno ya hemos instalado antutu así que vamos a iniciar la prueba a ver qué puntaje nos da nuestro dispositivo y ha terminado la prueba el teléfono y nos ha dado 120 mil 29 puntos la verdad pues ha sido un puntaje bastante bueno no es de los mejores pero la verdad es bastante decente y solo gasto solo aumentó un grado de temperatura del teléfono y y solo gasto 6 por ciento de batería lo cual pues me parece bastante bien para una prueba tan exigente como esta y fue bastante bien así que si si les puedo recomendar este teléfono para ver vídeos para trabajo para cosas no tan complicadas la verdad es un teléfono bastante bueno y sobre todo bastante económico así que vamos a despedirnos bueno la verdad me parecía un teléfono bastante excelente este nos ha dado 120 mil puntos como le decía en ese momento y la verdad pues para nada se ha trabado le ha ido bastante bien tiene muy buen rendimiento y sobre todo es un teléfono con un excelente diseño como pueden ver la verdad es nada que perderle a este teléfono con su diseño y nada más que decir espero les haya gustado este vídeo les haya parecido excelente este cerrar para tener uno de ellos no se olvide seguirnos compartir este vídeo y darles like para que nos apoyen y poder seguir subiendo tantos vídeos como sea posible de unboxing así que nada más que decir hasta pronto un saludo